Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Amor es amor, amar es amor, qué bello es amar así Es amor, es amor decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Por eso jamás me cansaré de ti Por eso jamás me cansaré de ti Inteligencia Unos